Bueno, mi DRAI tiene como portada para empezar el mismo título del curso, que es Física Moderna, bueno, hay alusión a la universidad, a la facultad. Bueno, en esta primera parte pues doy una breve reseña sobre qué se trata en este DRAI, qué temática tiene como principal objetivo a tratar, así mismo como también de qué manera vamos a llevar a cabo cada pestaña, por decirlo así. Y bueno, en la segunda parte un poco sobre mi persona, una foto que me identifica y bueno, eso es todo con respecto a la primera parte. Ahora, qué es lo que nosotros queremos lograr con este DRAI, enfocándolo en la cuestión del aprendizaje y la enseñanza, son competencias, ¿no? Y bueno, acá menciono las competencias que se van a buscar a desarrollar, ya sin más que decir, empezamos con la parte de lo que es la Física Moderna y una pregunta es cuándo y cómo empezó, porque sabemos que todo tiene una historia y vamos a seguir teniendo una historia, ¿no? Porque el tiempo nunca se detiene, siempre avanza. Para esta primera parte presento una línea del tiempo de lo que viene a ser la evolución de la Física, pero una Física antigua, donde se pueden resaltar algunos personajes más representantes y sus respectivos aportes. Paso a continuación también con una línea del tiempo donde vamos a tener una idea de lo que es la Física Clásica, ¿no? O sea, en qué se basaba su estudio, quiénes resaltaron este periodo, con la idea para tener un panorama general de lo que venía a ser el antes de la Física Moderna y, bueno, si es que hay un antes, hay un después, pero si es que hay un después, hay algo que marcó ese después. Entonces, se continúa con una pregunta, ¿no? Dice, ¿pero qué acontecimientos encadena la Física Moderna? En esa parte, pues, pongo a Max Planck, previamente hago una previa descripción de cómo fue que se llegó a ese punto, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo? En el siglo XX y todo. Algo breve. Y una breve, también, biografía de este señor Max Planck, resaltando, pues, su nacionalidad, el año que nació y, bueno, a qué actividades se ha dedicado, ¿no? Como persona. Y, bueno, lo acompañé en un par de videos y esta parte es lo que siempre va a resaltar bastante en cada pestaña, porque si es que hay algo que es difícil o muy complejo de explicarlo solamente literalmente o tal vez con ayuda de imágenes, no escapa a que pueda ser mejor explicado por un video y un video seleccionado de la web, ¿no? Claro, con los requisitos que uno mismo se plantea y que quiere transmitir al que está visualizando. No se conoce todo de la Física aún, así que empieza la Física Moderna, ¿no? Bueno, la siguiente pestaña corresponde a la relatividad según Galileo. Siempre el título tiene de fondo una imagen también, una breve biografía, como ya lo había mencionado. Y acá, en esta parte, es una pequeña situación que a todos nos puede pasar para poder tener una idea de qué trata la relatividad según Galileo. Y, bueno, después, ¿no? Algunos experimentos que realizó el mismo Galileo para entender su principio de la relatividad, ¿no? Y que analizándolo a que también nosotros podíamos entenderlo. Y, bueno, en esta parte se culmina con un video que explica un poco más esa profundidad sobre la relatividad según Galileo. En la siguiente parte trata acerca de Newton y su conceptualización con respecto a la gravedad y también la foto que lo identifica, una manzana que también es muy relacionada con este personaje. La foto del personaje, al lado izquierdo, al lado derecho tenemos una breve biografía del señor. Y algo resaltante de esta parte es, pues, entender las leyes de Newton y, bueno, las tres explicadas con videos seleccionados por mil personas sobre las leyes, ¿no? De la inercia, dinámica, del principio de la acción y reacción, ¿no? Todos videos con una explicación teórica básica y con, más que nada, algo experimental. Y, bueno, acá una breve introducción a lo que viene a ser la cuarta ley, o como se le conoce, ¿no? La gravitación universal. Y, bueno, un video que lo explica más a profundidad, que es breve, corto, pero que se entiende muy bien. Bueno, para la siguiente parte, bueno, ponemos la relatividad según Einstein. Y, de la misma manera, una imagen, una biografía breve, y con lo que respecta a la especial, pues, se sigue el patrón, ¿no? Bueno, tala, se sobreentiende que es un subtítulo de relatividad especial de Einstein y una imagen que va a identificar. En esta parte, pues, es una cuestión que tiene que ver con la velocidad de la luz y la comprensión de las distancias, ¿no? Bueno, hago un pequeño comentario, un video para introducir a esta parte del tema. Y producto del video, pues, tenemos algunas ideas bastante resaltantes que rescatar de esta parte. Y, pues, tenemos lo que vienen a ser los postulados para entender lo que es la teoría especial. El primer postulado, una descripción de lo que es. Y una explicación, más que nada, lo he tratado de hacer con una explicación propiamente que nace de mi entender. Una imagen para recrear más y entender un poco más sobre esta explicación. Algo que puede surgir del producto del análisis o de entender esta parte del primer postulado, pues, es la paradoja de los gemelos. A esta parte ya lo remito a un video para que pueda ser explicado, que es breve, y se va a poder entender claro. Continuamos con el segundo postulado, de la misma manera, el enunciado y un análisis, pues, por parte de mi persona, y una explicación breve. Y otro experimento que fue realizado también por un científico, ¿no? Por Fisheu. Que contrasta y también podemos entender mejor lo que es el segundo postulado. Bueno, también tenemos la parte de la general. Esta parte se ha decidido breve, una introducción por parte mía, y un video para poder entenderlo un poco más. Bueno, continuamos, ¿no? Con el efecto fotoeléctrico. De la misma manera, el subtítulo y la imagen de trasfondo que se relaciona con esto. Una descripción por parte de mi persona sobre qué trata esto, esta parte. Y, bueno, después, una autopregunta de en qué va a consistir el efecto fotoeléctrico de líneas. Y, bueno, después, una consecuencia de lo que viene a ser el análisis de este fenómeno, más centrándonos en las frecuencias que puede tener una luz. Entonces, una explicación, una imagen para poder entender mejor la explicación que se dio previamente. Y de la misma manera, ¿no? Y algo curioso al final, pues, como una aplicación de lo que viene a ser el estudio de este fenómeno, que en este caso vendría a ser cómo funciona un panel solar. Hasta ahí quedaría con mi site, profesora. Eso es todo.